Amanece hermanos, muchas gracias hermanos y hermanas zapatistas Nosotros somos ñató, algunos lo conocen como ñañús del Alto Lerma o ñañús del Valle de Toluca Nosotros pertenecemos al frente de pueblos indígenas del Alto Lerma Y estamos defendiendo también toda la enorme devastación que está sucediendo en nuestra región Y tratando de recuperar lo poco que queda de una cultura que ha sido devastada de una manera muy triste Nosotros, bueno el Alto Lerma, nosotros lo llamamos Dateaní, lo llaman Río Lerma Nosotros luchamos desde la imposición del nombre Para nosotros es una ofensa muy grande que se siga llamando Lerma Porque no nada más le pusieron Lerma al río, le pusieron Lerma a la ciudad, le pusieron Lerma al municipio Le pusieron Lerma a la cuenca Siendo que Lerma es el apellido de un español que ni siquiera visitó, ni estuvo aquí jamás Y que le pusieron el nombre de él simplemente como un favor político Como los políticos actuales para hacerle la barba a un español influyente de España Que no tenía nada que ver con nuestra región Ha sido la ofensa en contra de la cultura ñató, ha sido inmensa Para nosotros el río más sagrado de Dateaní Ha sido degradado al canal de desagüe de una zona industrial y de una zona habitacional enorme Como lo es Toluca El río Lerma se ha convertido en uno de los ríos más contaminados del mundo Siendo que era algo sagrado para nosotros Algo que no tiene ni siquiera un nombre El origen de este río era también un gran lago, Mesfi Este enorme lago fue fuente de sustento durante generaciones y generaciones de la cultura ñató Y no nada más, la cultura ñató convivió pacíficamente con los matlachincas, con los toltecas Durante cientos de años pacíficamente en armonía con la madre tierra Pero a partir de que llegó el progreso, su llamado progreso a partir de 70 años para acá Han devastado esa zona, queda prácticamente un 10% de lo que era originalmente Y el 10% que queda es una completa estepulación Si lo haya pasado tan solo por el río Lerma, entenderá de lo que estamos hablando Para nosotros las Ciénagas de Lerma, como han sido degradadas ahora este gran lago El enorme lago que era para nosotros, lo secaron Quedaron únicamente tres pequeñas franjas de agua Se llaman las Ciénagas de Lerma Aún así, esta pequeña franja de agua es importantísima Son los últimos y los únicos humedales naturales con vestigio de millones de años de antigüedad En el centro de México, en los valles centrales Ahí viven cientos de especies Hay más de 500 especies de animales y plantas Más de 100 especies de aves Casi 50 especies endémicas Me gustaría tener muchísimo más tiempo para platicarles de cada una de estas especies Hay más de 30 especies que son únicas en el mundo Que son endémicas del lugar Que están a punto de desaparecer Por la enorme vulneración que ha traído el progreso hacia nuestras comunidades A nosotros nos dividieron A nuestros pueblos ya Nosotros nos hemos organizado como indígenas Tratando de reivindicar nuestra cultura Sin embargo, muchas de nuestras comunidades Abandonaron los usos y costumbres Abandonaron muchas tradiciones Y eso ha permitido también que muchos de los lugares sagrados Pues estén increíblemente devastados Otro lugar muy sagrado para nosotros Se llama Nace el Agua Es un manantial de donde brotaba el agua en las montañas Este manantial ha sido privatizado en un 99% Es decir, todo lo que está alrededor de este santuario Nace el Agua Ahora es parte de un residencial que se llama Reserva Santa Fe Lo único que respetaron fue Bueno, es sagrado para ustedes Les vamos a dejar el camino para que lleguen nada más a su santuario Pero ya todo el bosque es privado Nuestros hermanos Wirrarica Se imaginarán Es como si a ellos les privatizaran todo el desierto Y nada más les dejaron un sendero para llegar al Cerro del Quemado Es una completa aberración Y es algo que ya es una realidad en el Estado de México Y es contra lo que estamos luchando Contra esa devastación Otra nueva que llega al Cerro de la Campana Que es el lugar desde donde se originó la vida Según la cosmogonía Añató El lugar más sagrado de nuestra cultura Va a ser ahora un atractivo más al lado de una super autopista Que quieren abrir la autopista contra la que también están luchando Nuestros hermanos de Xochicuautla La autopista Naucalpan Aeropuerto de Toluca Esta es de las cosas con las que nosotros estamos luchando día a día Ojalá que este foro nos ayude también para difundir mucho más el movimiento Y poder darle vida a nuestra lucha Comparto también la palabra del Maestro Miguel Midelez Bueno, de lo que Sí, de la región Sí, mi nombre es Miguel Midelez Soy de la comunidad de Huichicilapan De la Nación Otomí Y si estamos aquí Le damos gracias Que nos dan la oportunidad De poder compartirles esta palabra Ya que aquí en el Estado de México Hoy el que nos está gobernando como presidente Ahí como gobernador Ratificó unas leyes Que declaraban toda esta región Toda la zona, la sierra Toda la montaña de este centro de México Como zona protegida Zona Otomí Mexica Que abarcan varios municipios Del Valle de Toluca Y los humedales que componen el Valle de Toluca Lo declara, lo ratifica A través de gacetas de gobierno Como zonas protegidas Sin embargo Más tardó en En aprobar un decreto que protegía al medio ambiente Que violar Su palabra Ya que ha mandado a construir Varias obras Ha dado en concesión Obras que denunciaban nuestros hermanos de Xochipau Como las autopistas Que va a destruir más de un millón de árboles Y para nosotros Eso es algo Es algo terrible Porque esta parte Está declarado como santuario del agua Que mantiene al sistema Kutzamala Que mantiene parte del Distrito Federal Y el Valle de México Ahora va a ser destruido Más de un millón de árboles Por Por nada más Por este negocio Violando su palabra Pero también perjudicando A los pueblos indígenas De nuestra región Ya que no solamente Van a destruir nuestros bosques A pesar de que nosotros Haciendo valer La ley Del derecho De los pueblos indígenas No ha respetado Hemos hecho muchas asambleas En nuestros pueblos Y no No respetan nuestra decisión Hemos llevado la respuesta A todas las instancias Del gobierno Para que Sepan Que cuál es La respuesta De los pueblos Y ellos No respetan Sino al contrario Nos manda Nos reprime Nos amenaza Nosotros estamos amenazados En nuestra integridad En nuestra familia Y corrompe A nuestras autoridades Y mandan Cada que hacemos asamblea Mandan muchos granaderos Como lo mencionan Nuestros hermanos Así también En nuestras Demás comunidades Está pasando esto Estamos sufriendo Una represión De Estado Y aparte Como dice aquí Mi compañero También Se están Perjudicando Lo que es Nuestra identidad Étnica Con relación A nuestros ritos Nuestras ceremonias Ya que consideramos Nosotros Que la fortaleza De los pueblos indígenas Está También En sus ritos Y sus ceremonias Yo también Exhorto A todos ustedes Hermanos Que están aquí Presente Que no dejemos No nos olvidemos Que tenemos Una fe Una esperanza Un creador Una madre tierra Un padre sol Tenemos un gran creador Un gran espíritu Que siempre ha estado Con nosotros Y es el que le ha dado Sentido A todo lo que es Nuestra identidad Y nuestra cultura Y que también Por eso debemos De luchar Que no se pierda Esa identidad Esa Esa espiritualidad De los pueblos indígenas Ya que así Desde Llegada Los españoles Nos impusieron Creencias Demoníacas Hechicería Brujería Hoy Hoy nos siguen Acusando De cosas Que no es cierto Ya que La verdadera espiritualidad Se está viviendo A través de los Aguisotes De los abuelos De De los Sacerdotes Indígenas De los ritos Que todavía Conservamos En nuestros cerros Y ahí Estas obras Que se están Realizando Están amenazando Con nuestra Identidad Muchas gracias Por escuchar Nuestra palabra Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos